Hoy es el triste día Donde se nos va Un nuevo era familia Adiós Chimuno Esto sucede en el capítulo 2 de la temporada 9 Chimeco estaba muy enfermo Y al no ver un centro Pokémon cerca en el mapa Finalmente muere Bueno no James ve un castillo a lo lejos Va a toda velocidad Y los que vivían allí resultan ser sus abuelos Miren es el pequeño James Pequeño Él les cuenta que solía ir allí En las vacaciones de verano para escaparse de las tareas del colegio Pero que todo cambió Cuando la nación del fuego atacó Allí se encuentra con Ash y sus amigos Que habían sido invitados por sus abuelos En ese momento ellos salen y le preguntan a James Cómo se llaman A la grande le puse cuca Los chicos se acomodan al lado de Chimeco Al munchlax enfermo Después de unas enchanches maleados Noche de suspenso Y momentos incómodos ¿Qué hacen despiertos a esta hora de la noche? Ash y sus amigos se van Y los abuelos de James se despiden Hasta la vista, baby Luego, en la tarde James tiene que irse Pero Chimeco aún no estaba recuperado Y entonces sabe Que viene la inevitable separación En ese duro momento James recuerda Todos los bellos momentos Que vivieron juntos Y llorando finalmente Tiene que decirle adiós Así que después de haberle confesado a sus abuelos Que estaba en el equipo Rocket Se marcha deseándole lo mejor a Chimeco Un Pokémon que tanto James como nosotros Llevaremos en nuestros corazones La despedida de Dustox Ash, sus amigos y el equipo Rocket Habían llegado a un lago Cerca de la ladera del Monte Corona Jesse saca de su Pokéball a Dustox Para practicar algunas rutinas Pero entonces se va Y abandona a Jesse Pero solo por unos segundos Porque resulta que se había ido a coquetear con un Shiny Se le activa la bandida El dueño de este Dustox Les dice que están en temporada de Delicioso Y que este lago es el punto de reunión Para el duelo a muerte con cuchillos ¿Duelo a muerte con cuchillos? Esa noche Un rayo cae Y hace que el agua y la laguna se escape Por lo cual los Dustox se quedarían En un segundo lugar para el coqueteo Ash y sus amigos bajan Y al encontrarse con el equipo Rocket Unen fuerzas para bloquear la fuga Finalmente sale la luna Y los Dustox tienen que partir Sin embargo Al Dustox de Jesse Se le hace muy difícil despegarse De la única persona Que la quiso desequer a un Whirlpool Y entonces Jesse Al ver que no había otra opción Toma una fuerte decisión Ahora ya no hay Pokeball A la que regreses Es todo Vete de aquí a ser feliz Y con ello Dustox abandona a Jesse Pero ella siempre la va a tener En un lugar especial de su corazón Te amo Adiós La muerte de Clembot Todo sucede en el clímax De final de temporada Y cada uno de los personajes Estaba llevando su batalla por su lado Para evitar la destrucción del mundo Clemon y Clembot Estaban infiltrados Para apagar la máquina Que controlaba Sigard Después de enfrentarse A diversos personajes En su camino Clemon y Clembot Se quedan con el final Y el más duro Pero como Clemon Es un poco loco Le da la muerte Más fea A este señor Una vez superado esto Clembot se sincroniza con el sistema Pero había un inconveniente Si obligamos a apagarse Tensará fuertemente Al sistema principal Y como me encuentro Actualmente sincronizado Con él Mi memoria principal Será completamente borrada Clemon entiende Que no tiene opción Sino el mundo Será destruido El amigo Que él hizo Con sus propias manos Tiene que partir Y eso también Lo tiene que hacer Con sus propias manos De esta manera Consiguen detener La destrucción del mundo Y deberá ir a Sigard Del control de los malos Pero a costa de ello Perdimos A uno de los personajes Más queridos De toda Latinoamérica unida Este capítulo Fue una gran despedida Para un personaje Que no tuvo muchos episodios En la serie Pero se le dio Una muy buena construcción Pasó por etapas De malo Entre comillas Para ser el apoyo De Clemon Y sobre todo Lo vimos tener siempre Ese espíritu solidario A pesar de ser una máquina Eso nos hizo Tomarle mucho cariño Y con ello Nos enseñó Que el afecto Es algo que nace Y muchas veces Uno no puede elegir A quien se lo da La despedida Esto sucede En el capítulo final De la temporada 22 La última que se daba En Alola Cada uno Estaba haciendo sus planes Para las vacaciones Lily por su parte Se iba a ir de viaje Con su familia En busca de su papá Malo iba a apoyar En el restaurante Y así cada uno Tomaba direcciones opuestas Incluso El equipo Rocket Tuvo que despedirse De todos los Pokémon amigos Que había hecho en la región Porque los habían llamado De vuelta a la base Encanto Ash por su lado Había decidido Volver a Pueblo Paleta Pero aún no se lo había comentado Ninguno de sus amigos Y cuando estaba a punto De ir a contárselo Aparece Solgaleo Y dice Te ofrezco un último paseo Porque Soy un dios generoso Entonces Finalmente Después del paseo Ash llega con sus amigos Y les cuenta que debe partir Al día siguiente Los primeros en irse Son Lily y su familia Y ella Cuando el barco ya había zarpado Le da un último mensaje A Ash Gracias a que estuviste a mi lado Súperé mi miedo Y de nuevo Pude ser amiga De los Pokémon Y finalmente Esa noche en el aeropuerto El profesor Kokui Y la profesora Burnett Acompañan a Ash A la puerta de embarque Y tienen una última despedida Sabiendo que quizá Nunca más se vuelvan a ver Por favor nunca olvides Que Burnett y yo Estaremos para ti Siempre que nos necesites No importa lo lejos que estés Tienes todo nuestro apoyo Y de esta manera Ash parte de vuelta A canto Pero en el último segundo Sus amigos Lo sorprenden volando Al lado del avión Para despedirse Por última vez de él Como muestra De todo el afecto Que le tienen Y que su amistad Dejó huella en el corazón De cada uno de ellos Adiós Rabot Esto sucede En el capítulo 22 De la temporada actual Ash y Go Habían ido a investigar El inicio del viaje De los Beautifly Por el cambio de estación Hace varios capítulos Desde que Skorbunny Evolucionó a Rabot Se venía comportando Muy diferente Con respecto a Go Lo cual Obviamente Mermaba su lazo Ash encontró Un zigzagún herido Pero que en verdad Estaba fingiendo Para que uno de sus compañeros Le robara la mochila Rabot se da cuenta A tiempo de ello Y los ahuyentó Los chicos pasaron Unos días allí Esperando la aparición De los Beautifly Y Go se percató De que en las noches Rabot se escapaba Del cuarto Donde descansaban Al día después De ver la partida De los Beautifly Ash y Go Siguen en la noche Las huellas de Rabot Y después de mucho buscar Lo encuentran Y entonces Rabot estaba enseñándoles Baile Y alimentando Al grupo de zigzagún Que conocieron antes Go entiende Que este estaba haciendo Lo mismo Que hacía cuando lo conoció Y que era realmente feliz Con ello Al día siguiente Ash estaba esperando En la estación a Go Y cuando este llega Le dice que había dejado A Rabot Porque lo veía muy feliz Con esos Pokémon Pero al subir Ash le dice Que todo bien Si esa era su decisión Pero estaba mal No haberle comunicado A Rabot Y entonces Go entiende Que estaba equivocado Si te ha fallado Te pido perdón De la única forma Que ser Pero para suerte De todos Rabot se había subido También Le da una manzana En señal de amistad Y la dupla Volve a ser Más fuerte que nunca Este capítulo En específico Tiene un paralelo Muy fuerte En el mundo real Al igual que Go Con Rabot Pueden surgir motivos Por los cuales Puede parecer Que lo mejor Es el abandono En nuestro caso El abandono De nuestras mascotas Pero a pesar De que podemos Defender De que nuestros Motivos son Justificables Debemos tomar En cuenta Que ellos No lo ven Como nosotros Y que quizá Si los dejamos Nos estén esperando Hasta el final De sus días La muerte De Luxray Esta dolorosa Escena Se da en la película Pokémon Yo te elijo Ash había conocido A una chica Llamada Verity Y a otro Llamado Sorel Los chicos Se quedan A acampar En el bosque Y en ese momento Sorel Les cuenta su historia Cuando era pequeño Sus papás No lo dejaban Siempre solo En casa Y el único Que le hacía Compañía Era su Luxray Una noche Él estaba allí Sin moverse Debajo de toda La tormenta Y Luxray Al verlo Lo envuelve Para mantener El calor corporal De Sorel Tristemente Al amanecer Se da cuenta Que le habían robado La billetera Y que Luxray Había muerto Luxray Al igual que los anteriores Capítulos De esta serie De videos Esta nos deja Enseñanzas Sobre la amistad Y las cosas Que en verdad Son importantes Sobre todo En este momento En el mundo Quizá la distancia Nos hará apreciar Un poco más Esos momentos Que ya no tenemos Y como Luxray O Clembot Dar un poco más Por lo demás En vez de esperar A recibir Gracias por llegar Al final del video Si les gustó No olviden dejar su like Que eso apoya mucho Al canal Para llegar a más personas Así también Quiero agradecer A todos los que dejaron ideas En el video De momento SAT 2 La verdad es que Nunca pensé Que llegaría A una tercera parte Pero antes De acabar el video Quiero enviar un saludo A los caídos Francisco Albán Goxilla Legendary Sebas Gamer 81 Santimo Mil Game Andrés Poblador Mister Macaco Pedro Félix Aranda Cara de Chihuahua Septal Esmeralda Y Samuel Sebastián Y bueno Yo soy YoYo Esto ha sido todo por hoy Y los dejo Con el momento Más SAT De todos Quiero agradecer a Kuchichan Por el dibujo En verdad que lo amé Un saludo para ella Y para todos en la comunidad En verdad que son geniales Música Música Gracias por ver el video.